¡Suscríbete! Es una locura, tío Me ha comentado el vídeo de frijos Y yo en plan ¡Bien, chicos! ¡Bien! Y no, me he quedado súper loco Pero ya sabéis que con Dillon A mí se me abrió el corazón Y dije, pa' ti Y entonces, pues ahora vamos a ir a fuego A bancarle, ¿no? Entonces Tenemos chiqui guantes por Dillon Aspen He oído una preview En la que solo se oía Aspen, Aspen, Aspen Y así todo el rato Así que no sé No sé cómo va a ser esto Yo creo que va a ser una locura Pero bueno, gente Vamos a darle muy fuerte Como siempre, no olvidéis suscribiros a muerte A comeros el botoncito rojo Como siempre digo A activar la campanita Dar vuestro like A saco Y nada Seguidme por esta Y luego en el vídeo que voy a grabar también Os voy a saludar a un chaval, ¿no? Que me la ha pedido Bueno, eso Mandaré el saludito al chaval que me la ha pedido En el vídeo de Pablo Chill Creo que voy a grabar también Que ha sacado un hace poco Y nada, gente Que espero que os mole muchísimo Y vamos a darle 3, 2, 1 Tiempo Se le ve travieso la portada, ¿eh? Se le ve Esto que tú dices Ojo Que ya viene el nene Se le ve Se le ve travieso Os lo digo ¿Qué me va a hacer, tío? Es que a mí con que me diga ¡Délo! ¡Délo! Te lo juro que cuando lo digo en bizarrayo En plan ¿Qué hace? Y luego ya cuando empezó digo Esto no trae A ver Un momentito Que voy a buscar ¿Qué es Aspen? Montaña de rosa colorada Un municipio De una estación de skin Y destino para realizar También es conocido Por su restaurante Sí, vamos Un sitio en la nieve Todavía, ¿no? Ahora sí Podemos continuar La verdad es que pinta Escribillo cada dos segundos Pero es que tiene mucho ritmo Y sobre todo Por detrás del Aspen Del Aspen Aspen Hay un Aspen Pero súper Más agudo Y que queda muy guay Queda muy, muy chulo Fuera de broma, gente Pero ¿por qué se le salen gallos solo? Es automático Es un robot Es que te lo Vamos Tiene que ir de fumadito, tío O sea, te lo prometo Es increíble La de gallitos que le sale Pero además que Se la va a pelar Y es que además A nosotros nos mola Es lo mejor de todo Que hay una combinación Ahí que tú dices Ojo Ahora estoy doblado Te lo prometo Que ahí se ha tirado Una muy buena Ahí se ha tirado Una que tú dices Hostia, que viene Que viene mi colega Que está aquí Pero sí Se ha tirado Una que me ha gustado mucho O sea Tiene mucho flow Tiene muchas Maneras de cantar Tiene mucho repertorio Digamos, ¿no? Dilon Dilon puede cantarte Una canción De Ave María Cuando serás mía Y te puede cantar Aspen O sea, te puede cantar Lo que tú quieras Literal Van a entrar Chiqui Wanted ¿Vale? Y están grabando En una cámara de congelado Estos chavales Después de este vídeo No habrían acabado bien No, en plan de salud Porque hostias Que frío tiene que hacer ahí Te lo prometo O sea, no sé Han tenido que acabar mal Te lo prometo Porque además Está todo el rato Grabado en el mismo sitio Y además Es que ahí tiene que hacer Un frío tú Y además No se hace una toma Nada más Se hacen varias Este me falta Que Chiqui Wanted Meta otro flow Tío No me está gustando Del todo su parte Tío Es como muy agudo Y como Luego le mete detrás Las terminaciones ¿Vale? Por detrás De su voz Le mete las terminaciones ¿Sabes? Le mete como las terminaciones No le queda del todo bien No te pienses ¿Eh? No lo sé No lo sé Me compré la aspiradora Casa Kaper Eso sí ¿No ves? Además Es que mira Mira esta minatura Por favor Mira esta minatura Que buena Pues vamos a ir ya ¿Sabes lo que? La parte de Chiqui Wanted Es que no me llega a convencer Y todo Tío Me falta algo Te lo prometo Por las terminaciones Escucharlo O sea Es que me falta algo No sé si a vosotros También ponedmelo por comentarios Pero Me falta algo De la parte de él Porque es que Aspen O sea Aspen ¿Sabes? Dilo lo hace bien Tío Lo hace bien O sea De Chiqui Wanted Me falta un poquito Un poquito Además con un poquito Ya es que lo tengo Vale Ya está casi terminando Pero me falta Os lo prometo Que me falta Una parte De Chiqui Tío Para que esta canción Me dé la vida Porque la parte De Dilon Cuando ha entrado Es para quedarte O sea No sé si la han hecho Para así Pero es que Cuando ha entrado Dilon Me ha provocado Unas ganas De ponerme aquí A un dirty dancing Pero no O sea Literalmente No vale Lo que quiero decir Es que Chiqui Wanted Me falta Algo A ver Llega un momento En el que ya El Aspen Te lo puedes meter Un poco Por el orto Pero la verdad Es que Si le dan Unos toques Como Porque dice 7 Aspen Vale Y luego ya mete Su verso 7 Aspen Y mete su verso Creo Pero Me faltaría Por ejemplo 7 Aspen 4 Versos 7 Aspen 4 Versos Y luego sigues Es que Es mucho Aspen 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 Es la típica De canciones Porque hay canciones Que son así Pero Ah Ah Y se toma eso Que no sé Que coño será Pero tiene pinta De estar congelado Es que no sé Cuánto tiempo Llevarán ahí Pero vosotros Veis como están Es que O sea Están que Están tiesos Te lo prometo El beat es brutal Es como una flautita Con unos timpales No sé Hacen beats Te lo prometo Que es que No te caben en la mente Tienes que Entragar ¿Sabes? Cuando trague ya termine Dices Hostia Vaya beat ¿No? Y ahí es cuando ya Te vale verga Pero es imposible Hacer esos beats O sea Que guapo Se está lloviendo Nieve Está lloviendo Puta nieve Y luego Si las he estado grabando Que le paguen más Porque ha tenido que pasar De frío El chaval Que es que Tiene que tener Los huevillos Como campanillas Te lo prometo O sea Tiene que hacer Tucutucu O sea Tiene que tener Un frío El chaval Que bueno Que te caga Bueno gente Espero que os haya gustado Tanto la canción Como la reacción Básicamente yo a esta canción Le voy a dar un 8 y medio Tirando casi para el 9 Y no le doy al 10 por la parte de Chiqui Wanted Que es que me faltan cosas en la parte de Chiqui Wanted Vale Me faltan cosas De Dillon Sé que puede dar más Pero esta canción Está hecha para el Aspen 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 Tino Nino 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 Aspen Aspen ¿Sabes? Así Básicamente Y hay canciones que son así Y oye A mi perfecto Porque a lo mejor Es que a mi ya se estaba Se me ha quedado la canción De Dillon En la cabeza De Aspen Aspen Y eso es un problema Que a mi Me va Es que me voy a dormir esta noche Y me voy a empezar Aspen Aspen Y me voy a rayar ¿Sabes? Pero bueno Espero que os haya gustado la reacción Como siempre No olvidéis dar vuestro like Pero en plan A muerte Y suscribirse Eso es Si ya has llegado hasta aquí Suscríbete Suscríbete Si es que no tienes otra cosa que haces Dale al botoncito rojo Activa la campanita Dale like Sígueme en Instagram Come sano Bebe Hidrátate Lávate los dientes Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau Hidrátate